Si la semana pasada fue un poquito movida por los reportes de ganancias, esta semana que está por empezar espero bastante volatilidad y noticias diferentes en el mercado. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué nos espera esta semana en reportes de ganancias. Van a estar reportando muchas empresas de tecnología y finanzas o fintech, que básicamente también son de tecnología, en las cuales yo invierto. Por ende, yo espero un portafolio movido esta semana. Así que si eres como yo, inviertes en alguna de estas empresas, pues vamos a ver qué nos esperan, qué acciones son las que van a reportar. Y vamos a ver también qué esperan los analistas de estas acciones, más cómo está mi portafolio con estas acciones, en estas posiciones. Así que vayamos a mi computadora, que ya finalmente tengo mi computadora, y empecemos. Para empezar, vemos rapidito que el lunes viene McDonald's, el martes viene SoFi, con AMD, PayPal, Microsoft, Starbucks. Como ustedes saben, yo invierto en SoFi, invierto en PayPal, invierto en Microsoft, invierto en Starbucks. Así que el día martes va a ser muy, pero muy importante para mí. SoFi en este momento se encuentra en 7.41 dólares por acción, en lo que cada año se encuentra abajo 23.21%. En el último año, ni se diga, y en los últimos cinco años, 28%, ya que el 2023 y 2024 ha sido bastante plano para esta acción. Pero yo he estado viendo un poquito de potencial en esta acción, aunque es una inversión riesgosa, una inversión de lotería, se podría decir. SoFi se encuentra en 7.42 dólares por acción, con un market cap de 7.8 mil millones de dólares. Y podemos ver por acá que tiene un forward P de 86.94. Vemos que SoFi ha venido con un excelente crecimiento año tras año en sus ingresos. Sin duda alguna es algo que llama mucho la atención, pero lo que a mí me empezó a llamar la atención es que si lo vemos por acá, trimestre tras trimestre, sus ganancias netas se convirtieron en una compañía rentable en un trimestre en el diciembre del año pasado. Es decir, en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre de 2024 también, vieron un buen crecimiento en sus ganancias netas. Y espero lo mismo para este trimestre. De no ser así, sería preocupante, pero para que ellos se conviertan en rentables, tienen que tener cuatro trimestres positivos en total, en la suma de todos, y pues es lo que espero para SoFi este año. Y es por eso que empecé a invertir en ellos este año, porque recién abrí la posición. Los analistas esperan un crecimiento de 16.10% para este año, 15.40% para este trimestre que vamos a ver reportar. Pero esperan que este año 2024 sea ya rentable con 9 centavos por acción de ganancia en comparación con 36 centavos de pérdida que vieron el año pasado. Ahora, en mi posición en este momento, SoFi yo me encuentro bajo 3.27%, representa 2.25% del portafolio, representa poco. No quiero que sea una posición muy grande, porque como les dije, para mí es una inversión un poco más de lotería, pero porque me ha gustado siempre la empresa, tengo una cuenta de banco con ellos, solamente que no invertía con ellos porque no eran rentables. Y al convertirse en rentables, pues cambia un poco la perspectiva de esta empresa. La siguiente acción que va a reportar ganancias el martes es PayPal, la cual vemos que en lo que va de año se encuentra bajo 5.16% y en el último año 21.21%. PayPal se encuentra en 58.39 dólares por acción, con una capitalización de mercado de 60.900 millones de dólares y un PE de 14.68. PayPal es otra acción u otra empresa que ha estado teniendo un excelente crecimiento año tras año en sus ingresos y también en sus ganancias netas, aunque se vieron un poco afectados en el 2022, pero aún así ya se recuperaron, incluso están por encima del 2021. Ahora, los analistas esperan un crecimiento del 5.80% para este año, pero una caída de 1.40% para este trimestre. Aún así, esperan un crecimiento en sus ganancias netas para el año que viene, pero no para este año, ya que se espera una ganancia neta de 3.89 dólares por acción, en comparación con 4.76 dólares por acción. Yo tengo una posición en PayPal también, bastante pequeña, igual que SoFi. Me encuentro abajo 4.85%, representa el 2.12% de mi portafolio de Robinhood. Agregue hace muy poquito a esta acción porque se ha estado manteniendo, como podemos ver acá, en los últimos años, desde el 2013, ha estado entre los 50 y los 58 dólares. Sí, ha llegado un poco más arriba a los 67, pero luego ha vuelto a caer. La siguiente acción es nada más y nada menos que Microsoft, que también va a estar reportando ganancias el día martes, como podemos ver por acá. El día martes va a estar bastante movido. Se encuentra en 425 dólares por acción. En lo que va de año se encuentra arriba 14.67%, en el último año 25.68%. Esta es una de las acciones que a mí me ha ido muy, pero muy bien en la inversión, como podemos ver a largo plazo desde el 2021, aún así que tocó pico en noviembre del 2021, ya se encuentra 23% arriba. Tiene un PIB de 36.88%, tiene un pequeño dividendo de 0.71%. Vemos que los analistas esperan un crecimiento del 6.30% para este año, 5.30% para este trimestre y 14.40% para el año que viene. Más también esperan un crecimiento en sus ganancias netas, ya que el año pasado, en el trimestre, fue de 2.67 dólares por acción y se espera 2.70 dólares por acción. Yo en esta posición me encuentro bastante arriba. Es una posición que empecé hace muchos años, 2018, 2019, y desde entonces he agregado muy poco, si no me equivoco, agregué otra vez en la caída del 2022, pero muy, muy poco, y por eso representa tan poquito de mi portafolio. Me encuentro arriba 154% y representa 3.84% de mi portafolio. No es que no quiero que represente más, sí quiero que represente más, pero no me gusta mucho a este precio que estamos viendo ahorita. Entonces, por los momentos, la mantengo. Me encanta Microsoft. Ahora, la siguiente es nada más y nada menos que Starbucks. Una posición que recién abrí en este año en mi nuevo portafolio de Interactive Brokers. Se encuentra abajo 20.95% en lo que va de año. En el último año, 26.86%. Y en los últimos cinco años, 25.29%. Starbucks ha tenido un excelente crecimiento año tras año. Como lo conocemos, algo que me llama mucho la atención de esta empresa es su reconocimiento de marca a nivel mundial. Sus ganancias netas también se han encontrado bastante, pero bastante bien. Tiene una capitalización de mercado de 83.87 mil millones de dólares, un PE de 20.40 en este momento, y un muy buen dividendo de 3.08%. Los analistas esperan una caída del 6.10% para este año, pero ya una recuperación del 7.70% para el año que viene. Y esperan una caída también en sus ganancias netas en comparación al año pasado, pero ya para el año que viene se espera un crecimiento también. Yo tengo esta posición en mi nuevo portafolio de Interactive Brokers y esta se encuentra abajo 1.84% en la posición. Interactive Brokers no me muestra cuánto representa, pero yo les puedo decir fácilmente que representa, déjenme calcularlo, representa el 8% de mi portafolio en este momento. Ya han visto este nuevo portafolio en YouTube también. Por los momentos no agrego más a esta posición. Me parece que tengo un buen tamaño de posición, capaz más adelante si se vuelve a desplomar, pero por los momentos la veo bien. Solamente la mantengo a largo plazo. Tengo ya un video explicativo de por qué estoy invirtiendo en esta acción. Si la quieren ver, pues se encuentra en el canal para no extender mucho este video. Ahora, eso es el día martes. El día miércoles comenzamos con Meta Platforms, la cual ustedes saben que también invierto en ellos. Meta Platforms se encuentra arriba 34.48% en lo cada año. En los últimos cinco años también se encuentra muy, pero muy bien. Podemos ver que tiene una capitalización de mercado de 1.81 trillones de dólares, un PIB de 26.81, un dividendo pequeño que acaba de empezar este año de 0.43%. Los analistas esperan un crecimiento del 8.40% para este año, 15.80% para este trimestre que van a reportar el día miércoles, y un buen crecimiento de sus ganancias netas de 14.87 dólares por acción a 18.61 dólares por acción para este año y a 21.34 dólares por acción para el año que viene. Meta Platforms es una de las acciones, también una de las posiciones más grandes en mi portafolio. No solía ser así, solamente que durante esta gran caída que vimos en el 2021, la cual la acción se cayó un 75%, yo agregué mucho al portafolio, y desde entonces ha subido 400%. Por ende, hoy me encuentro arriba a 102.22% porque yo también invertía antes, por aquí yo invertía en el 2020 y en el 2021, cuando llegó a estar por los 200 y pico, se desplomó bastante y pues yo agregué un poco y representa 16.98% del portafolio. Es una posición grande para mí, me gustaría que fuera menos del 15%, pero vendí un poco y ya ahora volvió a subir al 16.98%. Aún así la mantengo a largo, largo plazo. Ahora, el día miércoles vamos a estar viendo dos de mis empresas favoritas y estas son Amazon y Apple reportando ganancias. Amazon va a estar reportando el día martes, vemos que la acción en lo que va de año se encuentra arriba 21.72%. Esto es una acción que acabo de agregar a mi segundo portafolio de Interactive Brokers. Vemos que en los últimos años se encuentra muy, pero muy bien. Estuvo bastante estático en el 2021, que fue cuando yo más agregué prácticamente y también durante esta gran caída del 2022 en mi portafolio de Robinhood. Por eso representa tanto, pero tanto de mi portafolio. Se encuentra arriba 117% y yo invertí mucho dinero en ellos. Representa el 22.15% del portafolio. Me encuentro arriba 106.99% en este portafolio. Y luego viene el portafolio de Interactive Brokers, que acabo de recién comenzar una posición con ellos esta semana. Me encuentro abajo 4.49%. Vemos que ha caído este último mes un 5%, pero estoy agregando precisamente por eso, para mantener a largo, pero largo plazo. Y la última acción, mi compañía favorita es nada más y nada menos que Apple. Vemos que a largo plazo esta es una excelente empresa. Muchos se quejan, pero a mí me encanta. Apple tiene una capitalización de mercado de 3.34 trillones de dólares, un PIB de 33.90, un dividendo de 0.46%. Los analistas esperan un crecimiento del 1.50% para este trimestre, una caída en todo el año, pero ya comenzando a unos mejores niveles de crecimiento para el año que viene de 7.70%. Al igual que en sus ganas de neta, sí espera un crecimiento de 6.08 dólares por acción en comparación con 5.73 dólares por acción del año pasado. Y también un crecimiento a 6.75%, 6.75 dólares por acción para el año que viene. Apple es una acción también grande en mi portafolio de Robinhood. Representa 13.76%. Me encuentro arriba a 73.54%, ya que tengo un costo promedio de 125.56 dólares. No estoy agregando en este momento esta posición, ni la he agregado a mi portafolio de Interactive Brokers por los momentos, a menos de que veamos una gran caída. Vemos que en este último mes aquí tuvo una caída de 7.18% y muchos comenzaron a verla, pero ustedes saben que a mí me gusta que baje de 200 dólares para yo agregar más a esta posición o agregarle al portafolio de Interactive Brokers. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre esta semana? ¿Va a estar bastante, pero bastante movida? ¿Inviertes en alguna de estas empresas? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video súper recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.